Y la cosa suena ra Y el pum 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 Y la cosa suena ra Scooby-Doo, papá Y el pum, 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 pum Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te hago con problema Pasa la manguera 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 You don't know eh The boy's not hot Men's never hot Perspiration cream Tripa de pollo No ha que polen en alga Chubby love Dame la verdadera luz Dolby studio Ha 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 Bah